La cosa más linda que hay es mi grupo de amigos. ¿Viste que el WhatsApp une? Yo me escribo con gente que en la vida me hubiera escrito. Ahora, si les das espacio... El WhatsApp une. El WhatsApp une. ¿Qué? Por la frase, porque dijiste WhatsApp une. ¿Y eso de qué? ¿Nos ponen de risa? Es un lindo eslogan. El WhatsApp une, sí. Yo me escribo con actores, con actrices, con Susana Jiménez a las 3, 4 de la mañana. Bueno, quiero ver esa conversación. Sí, hablamos de cosas generales. Nada de trabajo. Va a haber que conseguir alguno de esos que esperan para... Sí, algunos de los amigos. No, 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 nada de trabajo. Qué linda conversación. Sí, fantástico.